Siempre se dice que ya los delincuentes han perdido los códigos y esto es una evidencia más. Vamos a comunicarnos con la familia de Catalina, una niña de 11 años que tiene una discapacidad y utiliza esta bici adaptada. Se la robaron en barrio Villa Siburu. Vamos a saludar a su papá, a Miguel y a Cata. Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. Hola, buenos días. Hola. Hola, Cata, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Bien, bien. Aquí estamos. Miguel, contanos qué pasó el domingo. Estuvimos fuera de casa el fin de semana, estuvimos realizando tareas de paseo con la familia y vivimos acá en la casa de mi suegra y entraron a robar el día domingo a la madrugada y eso trajeron en la bicicleta de Catalina. ¿La bicicleta de Catalina la utilizaba? ¿Es importante esta bicicleta para ella, para su estado de salud? Sí, 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 porque salíamos a pasear, andábamos, 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 andábamos a los parques, como ahí se ve, también realizamos por ahí, nos llevamos, vamos a los descados con ella y salíamos a ver si en caminata con los chicos para que se podía trasladar mejor ella. Miguel, ¿han podido hacer la denuncia ante la policía? ¿Han tenido algún tipo de respuesta? ¿Le han dicho algo? Todavía hemos hecho la denuncia el mismo domingo, yo la hice vía web y después la fui a rectificar a la unidad judicial de acá, de Duarte Esquiro, pero no hemos tenido información todavía. Bien, ¿sabés quién pudo ser? ¿Alguien te ha brindado algún tipo de información en el barrio? Hemos andado preguntando, hemos consultado acá en el barrio y no han dicho que puede ser gente de la zona, pero está en investigación todavía y, bueno, hemos estado preguntando por nuestra parte también, porque es una utilidad para ella, para su traslado por ahí, para salir al parque, porque es más cómodo para ella, pero no hemos todavía encontrado autores, digamos, del hecho. Estamos viendo imágenes de la bici que usa Cata, la vemos disfrutando en los parques, en los espacios verdes y es una bici que rápidamente uno la puede identificar, por eso está bueno darle visibilidad a este robo para que no compremos una bici robada, ningún elemento robado, pero esta bici adaptada solamente la puede usar Cata. Claro, eso, destacar esta situación, que el daño generado y provocado solamente la puede utilizar ella. Miguel, y te preguntamos, ¿cómo está, cómo es el estado de ánimo de Catalina ante esta situación? Sí, ayer, bueno, hemos estado comentando que le habían robado la bicicleta y ella estaba un poquito frustrada por ese tema, porque por ahí lo usábamos nosotros en este caso, como ella, pero la recreación de ella, tanto en los pescados y tanto como en la vida de salir al parque, porque es más cómoda que la silla común, digamos, en algunos lugares en los terrenos que por ahí es incómodo manejarla en los parques o en algunos lugares. Y ella estaba un poquito afligida por eso, eso de robo de la bicicleta. Por supuesto, si alguien se topa con la bici adaptada, denuncia, avisa a la policía y ponemos en pantalla el número de Lorena, de tu pareja, Miguel, de la mamá de Cata, para que se contacten 351-302-1726, que nos escriban a nuestras redes o a nuestro WhatsApp para ponernos en contacto, cualquier cosa, para que estemos atentos, para que aparezca la bici. ¿Cuánto hace que tienen la bici, Miguel? Y esta es la segunda bicicleta que tenemos, porque la Fundación, por ahí, con el crecimiento de ella, nos renueve de bicicleta. Hace siete años más que tenemos la bicicleta. También a los que por ahí, si nos quieren devolver la bicicleta, no tenemos ninguna represaria, nada, sino que necesitaríamos para que ella se trasladen a sus cosas eventuales, ¿no es cierto? Que las dejen en algún lugar visible o lugar que podamos ir a buscar, algún centro vecinal o alguna estación de servicio. O, por ejemplo, acá vivimos cerca de Colón y Cípolis, está la estación de servicio, el centro de trolebu V, que si quieren dejarla ahí, no va a haber problema, podríamos ir a buscarla. Bien, bueno, allí está hecho el llamado de la solidaridad a estos malvivientes. Catalina necesita su bicicleta, realmente es imposible poder comercializarla, así que... Miguel y Cata, le mandamos un abrazo grande de toda nuestra solidaridad y ojalá aparezca la bici. Es increíble que tengamos que apelar a esta circunstancia, a la buena voluntad, pero es la realidad que atravesamos diariamente. Muchas gracias. Gracias. Mirá, un abrazo a ustedes también. Es enorme, Cata. Gracias. Chao. Abrazo grande, Cata. Que disfrutes tú, ojalá que aparezca y que puedas seguir disfrutando de la bici. Claro, qué cosa increíble, ¿no? Por favor. Qué barbaridad. Bueno, eso es, ¿no? Uno cronica todos los días diferentes hechos de inseguridad, pero estos son los que realmente a uno los entristece, los enoja y le genera mucha frustración, ¿no? Estas cuestiones. Indignante, realmente, indignante.